Desde el principio cuando te necesité Y desde el momento cuando la mirada se... Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, te lo entendí Que supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa, yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba te sentí Sabía que entonces me cuidabas y te oí Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Supe que me amabas, lo entendí Que supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Y supe que me amabas Y supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa, yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Me regalaste tu perdón Y supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas más de mí Y supe que mucho tiempo me esperaste Y supe que me amabas, aunque huí Y supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa, yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí, mi dulce Señor Estoy aquí, amado Salvador Estoy aquí Y estoy aquí Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado ahí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti El amor es elким Y nunca me ha quedado No ha fallado Y nunca me ha quedado Será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Sobre ti Sobre ti Aunque se levanten mil gigantes contra mí No temeré El enemigo no podrá tocar mi fe Porque Dios me ha cambiado el nombre Y me hizo su hija Y hoy soy cabeza y no cola Y ahora vivo de gloria en gloria Hoy me acodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me acodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Él me hizo su hija Él me hizo coheredera Juntamente con él Y me ha dado el poder Para atar y desatar Y declarar Y declarar una palabra que cambie Tu generación Y hoy declaro que Él te devuelve Lo que te robó Hoy me acodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me acodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos Que pertenecen a mi casa Arrebato, arrebato Todo lo que es mío Arrebato, arrebato Lo que es mío Lo que es mío Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Arrebato todo lo que es mío Arrebato, arrebato Lo que es mío Lo que es mío Arrebato, arrebato 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 Tú eres el Rey, grandemente exaltado, Dioso por siempre, Señor. En el mundo que creaste, humilde viniste, pobre te insiste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decirte eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres lindo, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decirte eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres lindo, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decirte eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres lindo, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decirte. No, sin dolor no hay ganador. Todo cuesta un valor por el cual hay que luchar a pesar de tropezar. De qué importaría ganar, si fue tan fácil llegar a la meta y al final que más habrá. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez. ¿Por qué no habría forma de saber manejar lo que vendrá? Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá, más tiempo del que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay. Y salir de la comodidad que te aferras en lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez. ¿Por qué no habría forma de saber manejar lo que vendrá? Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá, más tiempo del que podamos soportar. ¡Suscríbete al canal! Es tiempo de despertar y saber que lo puedes lograr. Dios te dio el poder de iluminar la oscuridad. Diríguete al canal. Diríguete al rostro de aquel que te alienta y renueva tu ser. Sobre tus rodillas su gloria podrás ver en fe. Cuando oras o te adentro de ti, Avanzas al caminar vencerás. Cuando oras las tinieblas se van, Cuando oras huye la potestad que te agobia, Todo imperio cae. Cuando oras se va la enfermedad, Cuando oras, recibes la victoria y la gloria, de Dios se ve llegar, cuando oras. La guerra tienes que ganar, al caer volverte a levantar, cual soldado valiente, la victoria Él te dará. Revestido de la unción, cruzarás linderos de dolor, con Cristo como escudo, pelearás seguro en fe. Cuando oras, avanza al caminar, vencerás. Cuando oras, las tinieblas se van, cuando oras, huye la bodeza que te agobia, todo imperio cae. Cuando oras, se va la enfermedad, cuando oras, recibes la victoria y la gloria, de Dios se ve llegar. Al orar verás el mar dividirse, los muros caer, los yugos pudrirse. Al orar verás que Dios va contigo, Él será refugio, tu fuerza y abrigo. Al orar con fe podrás restaurarse, enfermo sanar, heridas curarse. La maldad de este mundo menguará, solo debo es orar sin cesar. Cuando oras, las tinieblas se van, cuando oras, huye la bodeza que te agobia, todo imperio cae. Cuando oras, se va la enfermedad, cuando oras, recibes la victoria y la gloria, de Dios se ve llegar. Cuando oras, se rompen cadenas, todo yugo se quiebra, debes orar, pide con fe. Cuando oras, las tinieblas se van, tu victoria tendrás. Cuando oras, si tienes fe, si tienes fe, cuando oras. Cuando oras, si tienes fe, cuando oras, si tienes fe, cuando oras. La. Ha sido largo el viaje pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos aunque lo duden Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé Fueron muchos días de tanto duda pero al fin llegué llegué a entender que para esta hora he llegado para este tiempo nací en sus propósitos eternos yo me vi para esta hora he llegado aunque me ha costado creer entre sus planes para hoy me encontré y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrará yo fueron muchas veces que la timidez me lo impidió fueron muchos días de tanto duda pero al fin llegué que para esta hora he llegado para este tiempo nací en sus propósitos eternos yo me vi yo me vi para esta hora he llegado a este tiempo nací en sus propósitos eternos yo me vi para esta hora he llegado aunque me ha costado creer entre sus planes para hoy me encontré ha sido largo el viaje pero al fin llegué Hace ya tanto tiempo que te escuché una linda promesa me hizo creer que todo sería sabor a miel oh nadie me dijo de la espera oh larga espera para ver esa promesa ha sido largo este camino y mis pies tan cansados de seguir ahí han quedado todas mis fuerzas sepultadas en las puellas de la arena ahora es cuando tú no haces fin confirmándome que no te has olvidado y no te has olvidado y no te has olvidado solo un poco para ver que llega no puedo más Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada no termina fe Mas ahora entiendo lo necesario del trayecto Un nuevo día que estoy viviendo Caminando en el destino que creaste De manantiales, de bendiciones Disfrutando las promesas que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante De tu mano hay tormenta que me espalde Ya no hay más dudas Ser fuerte no tengo paz Aquí estás Eres fiel Más dudas Más dudas Más dudas Más dudas No es confiar Bajar el rostro cuando todo sale mal No es confiar Cuando llega la aflicción Querer abandonar No es confiar Derrumbar todo tu mundo Porque no das más No es confiar Rendirte ante el problema Cuando hay que orar Confiar en Cristo Es creer lo que no ves Cuentas con Dios Y Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender A confiar Solo escucha Te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando esto que ahí no está Seguir cantando en el dolor Y en tu llorar Esto es confiar Esto es confiar En la tormenta Confesar que hay paz Tener la mano en el arado Y mirar atrás No es confiar Tirar la toalla Sin la lucha Empezar No es confiar Buscar la solución Sin a Jesús clamar Confiar Confiar en Cristo Confiar en Cristo Es creer lo que no ves Vivir confiado Creyendo que no va a fallar Es tiempo de aprender Es tiempo de aprender A confiar Tenta confesar Que hay paz Hacia el vacío Sin temas saltar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Confiar en Cristo Esto es mantener la fe Porque sobre la roca Él ha puesto tus pies El reino de los cielos Se hace puerta Y solamente los valientes Lo arrebatan Confiar en Cristo Es creer lo que no ves Vivir confiado Creyendo que no va a fallar Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha Te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando Cuando no das más Seguir mirando Eso que ahí no está Seguir cantando En el dolor Y en tu chorar Esto es confiar En la tormenta Confesar que hay paz Hacia el vacío Sin temas saltar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Esto es confiar Esto es confiar Esto es confiar Aunque es el mismo cielo Y es el mismo sol Son las mismas calles Pero yo no soy No soy el mismo Y como un turista Puedo caminar Descubriendo cosas nuevas Al andar Porque estás conmigo Empiezo a descubrir Las cosas sencillas Que antes no viví La voz del mar Y las estrellas Que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio Que me quieres aquí Cerca de ti El beso tuyo en cada gota Que me moja al andar La luz que fluye en el sonido De un pequeño al llorar Me haces vivir Me haces reír Me haces reír Y respirar Aunque estabas conmigo No pude entender Que estaba rodeado De tanto placer De tantos motivos Y de mi rutina Tuve que salir Para detener Para detener Ni verte Sonreír Y sentirme Viva Porque estás conmigo Empiezo a descubrir Las cosas sencillas Que me hacen no vivir La voz del mar Y las estrellas Que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio Que me quieres aquí Cerca de ti El beso tuyo en cada gota Que me moja al andar La luz que fluye en el sonido De un pequeño al llorar Me haces vivir 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 Cantar y respirar Y respirar Te fuiste separando despacio de todo Y nadie tu presencia extrañó y te dolió Y luego te sentiste tan lejos de casa Que decidiste no volver Fiste presa fácil de tus enemigos Que pronto te engañaron y caíste en su red Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos Añoras esos días cuando estabas con él Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando Vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa Pasas muchos días luchando en tu mente No sabes si es posible volver al redir Te sientes rechazado por haber pecado Y piensas que el perdón no puedes ya recibir No tienes que dudar del gran amor de tu padre Que nunca te ha dejado de esperar Él tiene reservado un lugar en su mesa Y tu llegada Y tu llegada espera ya no tardes más Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando Vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa 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 Es una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando Tu pastor te está llamando Vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa Vuelve 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 a casa Vuelve a casa Tu propósito en mi vida Es bendecirme Tu propósito es entregarme Las naciones Que yo pueda alcanzar Lo sobrenatural Ese ha sido tu propósito en mi vida Declaro Declaro que tu palabra se hace realidad en mí Declaro que lo imposible se hace posible Que todo ojo pueda ver Que en tu nombre hay poder Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que todo ojo pueda ver Que solo en ti está el poder Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que solo en ti está el poder Su propósito es llevarte a las alturas Su propósito es llevarte a otro nivel Y que puedas alcanzar Lo sobrenatural Ese ha sido su propósito en tu vida Declaro que tu familia es bendecida Declaro que todos tus hijos alcanzan salvación Que todo ojo pueda ver Que todo ojo pueda ver Que en tu nombre hay poder Ese ha sido su propósito en tu vida Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que solo en ti está el poder Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que solo en ti está el poder Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que solo en ti está el poder Declaro por tu palabra que el cielo se abre La causa de la unción, Dios te dará las naciones y todas esas promesas, la verás en tu vida y en ti se cumplirá. Declaro por la palabra que los muros caen, declaro por la palabra que el cielo se abre, que todo ojo pueda ver, que solo en ti está el poder. Declaro por la palabra que los muros caen, declaro por la palabra que el cielo se abre, que todo ojo pueda ver, que solo en ti está el poder. Está el poder. La causa de la unción, Dios te dará las naciones y todas esas promesas, la verás en tu vida. La causa de la unción, Dios te dará las naciones y todas esas promesas, la verás en tu vida. La causa de la unción, Dios te dará las naciones y todas esas promesas, la verás en tu vida. La causa de la unción, Dios te dará las naciones y todas esas promesas, la verás en tu vida. La causa de la unción, Dios te dará las naciones y todas esas promesas, la verás en tu vida. La causa de la unción, Dios te dará las naciones y todas esas promesas, la verás en tu vida. La causa de la unción, Dios te dará las naciones y todas esas promesas, la verás en tu vida. La causa de la unción, Dios te dará las naciones y todas esas promesas, la verás en tu vida. La causa de la unción, Dios te dará las naciones y todas esas promesas, la verás en tu vida. La causa de la unción, Dios te dará las naciones y todas esas promesas, la verás en tu vida. La causa de la unción, Dios te dará las naciones y todas esas promesas, la verás en tu vida. La causa de la unción, Dios te dará las naciones y todas esas promesas, la verás en tu vida. La causa de la unción, Dios te dará las naciones y todas esas promesas, la verás en tu vida. La causa de la unción, Dios te dará las naciones y todas esas promesas. La causa de la unción, Dios te dará las naciones y todas esas promesas, la verás en tu vida. La causa de la unción, Dios te dará las naciones y todas esas promesas, la verás en tu vida. La causa de la unción, Dios te dará las naciones y todas esas promesas, la verás en tu vida. La causa de la unción, Dios te dará las naciones y todas esas promesas, la verás en tu vida. La causa de la unción, Dios te dará las naciones y todas esas promesas, la verás en tu vida. La causa de la unción, Dios te dará las naciones y todas esas promesas, la verás en tu vida. La causa de la unción, Dios te dará las naciones y todas esas promesas, la verás en tu vida. La causa de la unción, Dios te dará las naciones y todas esas promesas, la verás en tu vida. Cúbreme, abrázame, y escóndete bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame, y escóndete bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, dejad que siéntame en tu brazo, oh Señor, tu razón. Cúbreme, abrázame, y escóndete bajo tus alas, oh Señor. Porque a mi lado pelea, Jehová, Kibor, varón de guerra. Y cuando peleo a su lado, nada me detendrá, nada me vencerá. Me paro en la brecha, como una guerrera, haciendo vallado, marcando mi tierra. Me paro en la brecha, como una guerrera, haciendo vallado, marcando los límites. Voy a pararme en la brecha, como una leona parida, y marcaré mi territorio, en el nombre de Jesús. Porque defiende mi casa, Jehová, Kibor, varón de guerra. Y cuando conmigo va al frente, nada me detendrá, nada me vencerá. Me paro en la brecha, como una guerrera, haciendo vallado, marcando los límites. El enemigo no podrá encarar mi territorio, el enemigo no podrá encarar mi territorio. Me paro en la brecha, como una guerrera, repito, armas diciendo vallado, marcando los límites. El enemigo no podrá encarar mi territorio, como una guerrera, repito, armas diciendo vallado, marcando los límites. Voy a pararme en la brecha, como una guerrera, como una guerrera, haciendo vallado, marcando los límites. Me paro en la brecha, como una guerrera, repito, armas diciendo vallado, marcando los límites. Marcando los límites. Marcando los límites. Tu palabra Es como aceite sobre mis heridas Es el agua en el desierto Y el calor en el invierno Tu palabra Es la voz que me habla en la mañana Es mi consejo cada día Y en las pruebas quien me guía Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Y estar al viento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Me sostendrá Tu palabra Es como dulce miel para mis labios Es la perfecta melodía Que me deleita cada día Tu palabra Es mi refugio en medio de Las pruebas En la tristeza Es mi alegría Es mi alegría Y en soledad mi compañía Es mi alegría 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 Y estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Pero yo sé que tu palabra hacia mi camino Me sostendrá Tu palabra Señor Tu palabra Siempre me sostendrá ¿Quién podrá apartarme de tu amor? ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón?